Aproximadamente a las 10 de la mañana en el Cantón Zamora se realizó la inauguración del Comisariato Municipal. En el mencionado evento estuvieron presentes funcionarios del ilustre municipio del Cantón. El alcalde Esmilka Rodríguez informó que este local funcionará para cada uno de los servidores y trabajadores de la institución, tanto de planta como contratados. Lo hemos querido fortalecer con una ampliación, con una modificación, con un local totalmente adesentado, adecuado, que realmente esté a la altura de cada uno de los trabajadores y servidores del municipio de Zamora, como también de la colectividad. Y vamos a hacer un parámetro en el cual hoy estamos justamente dando un servicio mayoritario con lo que corresponde a costos de acordes justamente a la economía de nuestros servidores y trabajadores, para que puedan también hacer uso de ello, con el descuento al rol, con la compra inmediata o con las diferentes facilidades de pago que lo requiera nuestra institución. Rodríguez informó que el Comisariato será administrado por el Patronato de Amparo Municipal del Cantón Zamora, además manifestó que la iniciativa es que se ha montado todo lo que se refiere a bazar, artesanías, etc., cuyo objetivo es ayudarles a todos los artesanos de la provincia para que lo comercialicen. De todo lo que producen nuestros diferentes artesanos del Cantón Zamora, para poder también apoyarles en esa venta y tener su utilidad correspondiente, para mejorar lo que corresponde a la comercialización de los artesanos, tanto de la línea Schuar, de la línea Zaraguro, como de los diferentes artesanos en las diferentes artesanías producidas en los diferentes sectores del Cantón. El tema de lo que es el bazar también se venderá a todo el público, todo el tema de artesanía y bazar será para todo el público, y el tema de víveres, de acuerdo a nuestro requerimiento institucional, será para los funcionarios, servidores y trabajadores de los mismos. De igual forma, Jorge Areva, lo funcionario del municipio del Cantón Zamora, nos manifestó que es una muy buena iniciativa en dotar este comisariato para beneficio de los trabajadores. Para beneficio de los señores trabajadores, empleados y personal contratado. Realmente los costos están bastante económicos y van a reanudar en la canasta básica de los empleados y de las personas de planta del municipio. Sí, el comisariato se lo ve que se ha incluido, se ha aumentado en sus perchas y está con bastante artículos, pero aún así falta, porque las demandas, usted sabe que son numerosas y cada cual tenemos algunas necesidades que cumplir y realmente nos parece que sí, que el municipio tiene que implementar o inyectar recursos económicos aquí para que pueda dar un mejor servicio para el personal del municipio. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.